Que onda banda, hoy les voy a mostrar como conectar su Play 1 o su Play 2 con el PS360 Plus por medio del cable RJ45 Aquí está la terminal, primero necesitamos un cable, ya sea de un control viejo como este nos puede servir Lo que voy a hacer ahora lo voy a cortar para conectar la terminal aquí Y así poderlo conectar directamente a su PS360 Plus y a su Play Entonces lo primero que voy a hacer, pues voy a cortar este cable Mira ya se ha roto pero aprovechando lo voy a cortar Si viera tiene una, todos los cables tienen el mismo código de colores Así que por ese lado no vamos a tener problemas en conectarlo Entonces yo voy a trozar este De aquí Entonces voy a pegarle como más o menos unas 2 pulgadas Aquí tenemos nuestras pinzas Con cuidado, nada más no vamos a pelar los otros cables Y aquí están Voy a ponerle el capuchón para que luego no se me voy a olvidar No tengo negro, así que le voy a poner ese azul que viene en esa caja fea que está ahí Ya tenemos todos los cables Lo que vamos a hacer ahora Vamos a ver los códigos de los cables que van a ir conectados a la entrada Aquí ya previamente me piratee de AkivaShop Aquí ya previamente me piratee de AkivaShop No se usa porque prácticamente desconocido No sabemos para qué se usa Y este de afuera por lo demás no lo usamos Ni la entrada número 6 del RJ45 Así que prácticamente Nomás vamos a conectar lo que son 7 cables Ahí previamente está la imagen En la parte de arriba dice RJ45PIN Ese viene siendo prácticamente los números De acá de entrada Ahorita la voy a mostrar Como es que lo vamos a ver Por ejemplo aquí en esta Nos contamos de la parte flat La parte que está plana de aquí Empezamos a contar de izquierda a derecha Y en nuestro cable Lo vamos a mirar así Va a ser de izquierda a derecha Pero como yo ya se los puse por código de colores Pues va a ser todavía mucho más fácil No tienen que estar adivinando Cuál y cuál es el otro Así que Vamos a utilizar los códigos Entonces aquí ya previamente Se los voy a poner en la parte de arriba Para que sea más fácil Ponerlos aquí en el capuchón Este es un CAC6 Pero todos modos funciona con el CAC5 O CAC5E Entonces primero en el PIN1 Va a ir el negro Luego sigue el azul Lo vamos a meter aquí Negro El problema es que Va a ir por orden esta cosa Luego sigue el azul Es más trabajoso que lo que uno piensa Luego va a ir el naranja Luego va a ir el café Después tenemos el amarillo En el PIN número 6 No lo vamos a utilizar Así que no le vamos a poner nada Luego en el 7 Va el verde Y por último En el 8 Va a ir el rojo Entonces quedó así De la siguiente manera Así quedaron las PINES Este lo voy a cortar Pero prácticamente no lo vamos a utilizar Quiere decir que es para Ser nacidos al hecho Ok Entonces Estiramos lo mejor que se pueda Nuestro Conector Voy a comparar aquí Porque más o menos Va a quedar Esto aquí así Siempre es bueno checarlo Ok Más o menos A esta altura Lo voy a cortar Las puntas Para que quede esto La parte de dentro Dejen que esa cámara Se ponga buena Para que vea Más o menos Va a quedar así Más o menos Ahí lo voy a cortar En las puntas Para que el plástico Quede adentro Y las puntas Queden a la par acá Una vez que ya se me movió Dejenlo acomodo de nuevo Ok Ahí está perfecto Entonces lo voy a cortar Con mis PINESAS Que ni cortan Tienen un filo Que bruto Cortan mis PINESAS FEAS Ok Ya que está cortado Ahora es cuestión Nada más De poner el capucho Este tiene un capuchón De plástico Entonces para que quede Bien adentro Ahí queda un poquito afuera Este aquí Tiene que meterlo para acá Entonces voy a usar Un PIN que tengo por aquí Para poderlo empujar Los cables están hasta adentro Pero el plástico Pero el plástico no Entonces no más Aquí lo voy a empujar Porque ya casi Está adentro Nada más que el PIN Aquí está afuera Este de aquí Hay que meterlo más Hacia adentro Entonces no me lo voy a empujar Los cables están adentro Y es todo Acá porque No me acomodo ya Aquí está No me acomodo ya No me acomodo ya Ok Ahí está adentro Odio las patitas porque se bajan Pero ahí entran todas Ya nomás utilizamos nuestras pinzas Aunque ya soy zurdo, voy a tener que hacerlo con la derecha Lo colocamos Lo presionamos Varias veces para que quede firme Y ya está Ya tenemos nuestro cable Listo Luego le ponemos el capuchón Y es todo Ya lo tenemos conectado Ya nomás sería cuestión de usar un voltimetro y checar las terminales Para que no estén fallando Ya sea del Ringcast O del Xbox One No necesito conseguir los cables Y les mostraré como hacerlos Y pronto Y pronto